En esta ocasión, tres casos de éxito que tuvimos y que además han sido como muy sui generis por el tiempo se dieron justamente en una semana y son casos en esta ocasión que tienen que ver con juicios de nulidad. En esta ocasión presentamos unos juicios y se resolvieron favorablemente y entonces la idea es ponerles en contexto un poco de la manera en que se obtuvieron estos éxitos y cómo trascienden, sobre qué trataron los juicios de nulidad y básicamente es eso. Y también aquí en esta ocasión inclusive voy a ampliar un poquito en el sentido de la materia, toda vez que generalmente platicamos de temas de derecho fiscal, pero en esta ocasión tuvimos una sentencia favorable en el tema de derecho administrativo, que de alguna manera pues está muy muy vinculado con lo que hacemos y también me voy a permitir compartirles este caso, esperando que sea de su interés y sobre todo también pues que contribuya a su conocimiento y que tengan ahí en cuenta pues la manera en que se pueden defender o que podemos defender a nuestros clientes para efectos de en algún momento pues a tener ahí alguna posibilidad de éxito. Y que tiene que ver y que es con el que vamos a empezar, que es un tema de Profeco, es de la Procuraduría Federal del Consumidor, en esta ocasión acudió o hizo unas visitas. Bueno, les pongo un poco el contexto. ¿Qué está sucediendo? Al menos aquí en Quintana Roo, pero me atrevería a pensar qué está sucediendo en cualquier parte del país, que están haciendo verificaciones supuestamente con base en unas denuncias anónimas que realizan denuncias que nunca hemos visto, al menos en los asuntos que ya llevamos aquí en Quintana Roo y que son varios, nunca muestran la denuncia, simplemente es la manera en que sustentan su proceder. No es ilegal eso en sí mismo porque propiamente la ley que regula los actos administrativos sí permite que los procedimientos de autoridad para efectos de verificaciones, de revisiones tienen que ser o pueden ser más bien de dos vías, ¿no? De oficio, es decir, la autoridad de mutuo propio inicia las verificaciones y o a distancia de partes que son denuncias. Lo que a nosotros se nos llama la curiosidad en el sentido de que todas, en este caso, todas las revisiones que ha realizado la Profeco vienen sustentadas en una denuncia supuestamente anónima y, bueno, con base en eso revisan. Tenemos dos casos, o más bien les voy a platicar dos casos, sí, de denuncias que supuestamente han presentado consumidores. Uno de ellos fue respecto de la manera de la preparación que se estaban elaborando unos cócteles, bebidas alcohólicas, en el sentido de que el consumidor se quejaba o se queja de que no hay como la opción o la claridad respecto de los precios en cuanto a las bebidas que se utilizan para el mezclado de las bebidas. Y el otro, que fue este que les platico respecto del cual, se ganó la denuncia anónima que se presentó ante Profeco fue bajo el argumento de que había... en la carta de precios no estaba en cuanto valía un guacamole. Y esa fue prácticamente la denuncia. Cuando llega la autoridad, con base en esa denuncia, pues aprovecha y se pone a hacer una revisión general o genérica. Y además de esa situación, que resultó ser cierto que en la carta no estaba el precio del guacamole, también aprovechan y verifican y dicen, ah, no estás exhibiendo o no estás avisando las formas de pago en tu establecimiento. Dentro de ellas está el tema de los pagos en tarjeta de crédito. No está publicado, no tienes anuncios de que recibes o no recibes pagos con tarjetas de crédito y entonces también hay una falta de información congruente y prácticamente le ponen estas sanciones. O más bien, derivado de estos dos hechos, determinan una sanción que fue el hecho de, reitero, la sanción fue por no haber presentado en la lista el precio del guacamole y por no tener a la vista el letrero respecto a las formas de pago que se podían recibir. Y esto da pie a una multa de 90 mil pesos que le ponen al contribuyente. Como ya se habrán dado cuenta, pues estamos hablando de un restaurante y, bueno, eso es básicamente el motivo como surge el procedimiento. Nos acercamos ante la propia autoridad, hicimos llegar elementos de prueba en el sentido de decir, bueno, pues te voy a demostrar que ya me corregí, ¿no? Ya publiqué o puse los anuncios de la lista de formas de pago y, originalmente, pues la explicación con relación al tema del guacamole, aunque parezca un poco de risa, fue que, en efecto, no está en la carta porque no es un producto que se venda como tal. El restaurante en el que referimos, su especialidad son hamburguesas y en algunas de ellas utilizan guacamole como parte de los elementos que contienen cierto tipo de hamburguesas, ¿no? Así como en algunas le incorporan tocino o en algunas le incorporan chilaquiles, si tienen una variedad de hamburguesas distintas, en este caso el tema o el guacamole es un elemento que utilizan para cierto tipo de hamburguesas. Entonces, referí al gerente de decir, pues llegó un cliente, nos pidió un guacamole y propiamente no vendemos guacamole, pero no teníamos como el inconveniente o el problema de elaborar el guacamole o más bien de presentárselo, ya tenemos los elementos para hacerlo, y por darle una especie de atención, de cordialidad extra al cliente, se prepara el guacamole y se le entrega. Y cuando se factura, cuando se le emite el ticket, pues se le pone un precio referenciado que en este caso, pues el cliente al parecer no estuvo de acuerdo, no le gustó el precio y al parecer de ahí viene toda esta denuncia, ¿no? Eso es cuando platicamos, nos refería el gerente, pues más o menos la historia fue así, y entonces a pesar de que era anónima, parecía que sí pudo haber sido este caso en específico, ¿no? Porque por ahí identificaban, pues que sí, en su momento el cliente había manifestado cierto malestar. Pero bueno, con base en eso, pues ya surge el procedimiento, Profeco verifica, nosotros establecemos el procedimiento, o damos seguimiento al procedimiento, que es aportar elementos probatorios, les decían en este caso en dos vías, uno demostrando que la supuesta infracción o la omisión en la que estaba la empresa o el restaurante ya se había cumplido, que es colocar los anuncios respecto de las formas de pago, concretamente era que si se aceptaban o no tarjetas de crédito, y el otro, pues hizo la explicación y en efecto se reconoció que no se vendía el guacamole y es por eso que en la carta no estaba dentro de la lista de precios, ¿no? Y pues bueno, así concluyó, el procedimiento avanzó y finalmente, pues la Procuraduría emite una resolución en donde viene esta multa de 90 mil pesos. Y aquí viene un tema importante que creo que a ustedes los amigos contadores les puede ser de mucha utilidad, porque seguramente con sus clientes tienen algunos procedimientos, siguen procedimientos que tienen que ver con autoridades administrativas y que no distan mucho de un procedimiento fiscal o de naturaleza que estamos acostumbrados cuando nos referimos a una facultad de comprobación ante el SAT. ¿Por qué? Y aquí viene un poco la parte teórica del abogado. El derecho fiscal, perdón, el derecho fiscal es una rama del derecho administrativo o es una derivación del derecho administrativo. Me voy un poco más atrás e inclusive como lo entienden en la universidad es derecho, teoría del Estado, después viene derecho constitucional, dentro de esto derecho administrativo y del derecho administrativo surge el tema del derecho fiscal, ¿no? Luego hablamos de las autoridades administrativas, pues son todas aquellas, sobre todo hablando de la administración central, las que pertenecen justamente a la administración pública centralizada, entre las que se encuentran las secretarías de Estado y aquí encontramos Secretaría de Economía y les voy poniendo el símil que es el SAT, o perdón, la Secretaría de Hacienda y después dentro de la Secretaría de Economía está la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y dentro del propio, la Secretaría de Hacienda, o sea, de manera paralela está pues justamente la, en este caso el SAT, ¿no? Y entonces en estructura, en un aspecto legal, siguen la misma, como la misma raíz y los mismos procedimientos, solo que varían los intereses y entonces el legislador y cuando se crea todo esto se establece, bueno, pues si es un tema de impuestos vamos a crear una legislación especializada, pero todo lo que tiene que ver en materia de autoridades administrativas, dígase Profeco, dígase Profepa dígase cualquier otra entidad que dependa de alguna Secretaría de Estado pues es un procedimiento administrativo y entonces ambas, ambos aspectos lo fiscal con lo administrativo, digo, tienen una misma naturaleza luego los principios, los procedimientos, las etapas del procedimiento son muy similares. Teóricamente o doctrinalmente, pues aprendemos que los procedimientos o el procedimiento administrativo tiene básicamente cuatro etapas o cuatro fases, que es la iniciación del procedimiento que es esto donde la autoridad inicia el procedimiento ya les comenté, puede ser de instancia aparte, puede ser la petición perdón, de oficio, la autoridad de mutuo propio puede iniciarlo después viene el periodo de instrucción, que es en donde la autoridad se hace de elementos para el procedimiento que está instaurando que en este caso es verificar, revisar, solicitar pruebas, ¿no? Pero eso sucede tanto en materia administrativa, en el caso del profeco las verificaciones, en el caso de la materia fiscal, las facultades de comprobación, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, la misma, si lo miramos en una línea, vemos las mismas etapas, ¿no? Después viene el tema de la resolución, que es donde ya la autoridad determina si hubo infracción o no, en la parte administrativa o en la parte fiscal si hubo omisión o no de contribuciones. Y finalmente, la eficacia o el inicio de vigencia o de eficacia de la resolución como tal, a partir de la cual o se puede cobrar la multa o se puede cobrar los impuestos o establecer ya un crédito fiscal. Entonces, por eso yo hablo o lo veo que para mí siempre va a ser muy sencillo la parte fiscal o la parte administrativa, porque siguen esta misma línea de tiempo, este mismo paralelismo en cuanto a las etapas del procedimiento administrativo que tienen que ser ambas de la misma forma cubiertas. Luego, en este caso que les refería, se cumplió este procedimiento, se inició, se instauró la etapa probatoria, la autoridad resuelve y dice que el contribuyente, o en este caso el restaurante tiene que asumir una multa de 90 mil pesos por las razones que ya les dije, ¿no? Básicamente por no tener en la carta el precio del guacamole, por no tener anuncios respecto a las formas de pago. Entonces, eso hay que tenerlo ahí como en cuenta. Si tienen locales o conocen de clientes que tengan ese tema, pues que son dos puntos importantes, ¿no? Lista de precios y en Cancún, en Quintana Roo es común que además sean ambos idiomas, en inglés y en español, y por el tipo de comensales que pueden llegar y el tema de dar mucha información respecto a las formas de pago. Entonces, con base en esto, acudimos al tribunal, presentamos una demanda y dentro de muchos argumentos que hicimos valer, hay uno que es muy importante, que es justamente lo que se conoce como la caducidad del procedimiento. Cuando hablamos de caducidad, no nos confundamos, recordemos que en materia fiscal también está la caducidad del crédito fiscal, o que significa que cuando han pasado cinco años y la autoridad no ha iniciado sus facultades de cobro o no ha iniciado sus facultades de revisión, después ya no puede hacerlo. Es decir, es este periodo de tiempo en el que la autoridad puede actuar. En materia administrativa también se conoce en este caso como la caducidad del procedimiento. Es algo muy parecido, es decir, se establecen ciertos momentos o ciertos tiempos, periodos de tiempo que la autoridad debe de cubrir. Si no lo hacen esos tiempos, pues prácticamente su procedimiento se convierte en nulo, es ilegal, porque justamente no se ajusta a las etapas procesales. Aquí voy a hacer un paréntesis, siguiendo también esta línea de pensamiento respecto del paralelismo entre la parte administrativa y la parte fiscal. Les decía, hay temas que se comparten porque tienen una misma, estas dos áreas tienen una misma raíz, un mismo origen. Nuevamente, es teoría del Estado, derecho constitucional, derecho administrativo, y del derecho administrativo continuamos con el tema fiscal, pero viene el mismo camino, los mismos principios, las mismas reglas de alguna manera. Entre ellos, uno de los principios básicos es de seguridad y certeza jurídica, en donde justamente se debe de respetar o se debe de buscar que los contribuyentes, los dos particulares, tengan esta certeza o esta seguridad de lo que la autoridad está haciendo o de las actuaciones de la autoridad. Y eso, ¿cómo se materializa o se patentiza? Pues justamente con el establecer límites, es decir, a ver, autoridad, tú quieres realizar una facultad de comprensión, quieres verificar, quieres cobrar un crédito fiscal, quieres cuantificar, quieres actuar dentro de un procedimiento, tienes que respetar estos plazos. Si no lo haces, justamente, o si no fuese así, si no se respetara esto, habría mucha inseguridad, mucha falta de certeza jurídica. Nosotros, en materia fiscal, lo tenemos muy claro porque decimos, ah, bueno, ya en el sexto año sabemos que si cruzamos el sexto año, ya la autoridad no nos puede revisar solamente los últimos cinco años, ¿no? Eso lo tenemos muy claro y eso nos da mucha certeza. Sabemos que lo que sucedió en el sexto año a partir de ese momento ya se perdió, la autoridad ya no puede preguntar por él, la autoridad ya no puede como indagar hasta allá, salvo en algunos casos excepcionales como el tema de las pérdidas, ¿no? Y aquí es porque el efecto establece que podemos amortizarlas dentro de los 10 años atrás. Entonces, de repente, la autoridad sí podría cuestionar el origen o el sustento de la pérdida, pero solamente por lo que es ese rubro, ¿no? Y aún ahí podemos tener o se siente esa parte de certeza. Al grado de decir, ok, la autoridad puede irse más allá de los cinco años, pero exclusivamente por lo que hace, en este caso, a determinar el origen o el sustento de la pérdida fiscal que en algún momento se pudo haber generado. Ahí está muy claro, hay certeza, hay seguridad jurídica respecto a lo que la autoridad puede hacer. En materia administrativa sucede algo parecido, pero en este caso le refería con el tema del procedimiento que se llevó a cabo en cuanto a las etapas o a los plazos que deberíamos de tener. Y bueno, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece justamente estas etapas, ¿no? Y va estableciendo momentos, es decir, a ver, una vez que realizas, dentro de tu procedimiento, este tema de requerir pruebas, el particular ofrece elementos, y tú recibes, esto tiene cierto periodo, que son periodos de días muy cortos, para que le des al contribuyente o al particular la posibilidad de formular alegatos. Los alegatos son básicamente un mini resumen de los argumentos o de los elementos sustanciales por los cuales consideramos que estamos bien o que tenemos la razón o con base en las cuales podemos sustentar o sostener nuestra defensa prácticamente. Y después de aquí, la propia ley establece que después de este periodo de alegatos hay un periodo para que la autoridad emita la resolución. Y es justamente aquí en donde encontramos el área de oportunidad, porque en la práctica, ¿qué sucede? La autoridad administrativa, dígase la que sea, profepa, profeco, la Secretaría del Trabajo, COFEPRIS, a nivel federal, o las locales, ¿no? Igual, las mismas secretarías locales, cada entidad, y el propio SAT ya a nivel federal, pues tienen, dentro de los grandes problemas que tienen es esta capacidad de personal y de ser muy cuidadosos respecto a sus procedimientos. Y entonces, ¿qué pasa? Van alargando, van postergando los procedimientos, las etapas procesales que corresponden, y es ahí en donde podemos tener una oportunidad. En materia fiscal, es... Ya le han hecho muchas ganas, y entonces sí son muy cuidadosos, llevan rigurosamente medidos los plazos, y entonces los auditores están muy al pendiente, entonces difícilmente se les vaya el plazo, los plazos que tienen para emitir los actos, o para cerrar las etapas procesales. Sin embargo, de repente todavía encontramos ahí áreas de oportunidad, pero en la parte administrativa, de las autoridades administrativas, de repente es más frecuente que eso no lo cubren debidamente. Y es ahí donde les decía, tenemos áreas de oportunidad para la defensa de vida de nuestros clientes o de los contribuyentes. Que en este caso fue así, porque, ¿qué sucedió? La autoridad en este caso inició la verificación en el mes de agosto, hizo la revisión, la visita, la inspección, la verificación, después solicitó, estoy hablando de agosto de 2020. Sí, 2020, agosto de 2020, se presentó, hicieron la revisión, transcurrió prácticamente todo lo que terminó ese año, y por ahí de marzo del 2021, la autoridad hábilmente le dice al contribuyente, tienes el paso de, si no me recuerdo, son tres días, o diez días para formular alegatos a partir de ese momento, y en consecuencia, pues ya no, este, pasos de tiempo, y si no, formulaste alegatos y emite la resolución. El detalle está en que cuando analizamos la ley, falde procedimiento contencioso administrativo, establece que estos plazos del procedimiento, es decir, el inicio de la revisión, el periodo de instrucción en donde es aquel que la autoridad se hace de elementos para decidir, tienen que ser continuos. No establece un periodo como largo o interminable, y se entiende, por lo que les decía, bajo el principio de seguridad y certeza jurídica, y entonces, ¿qué hace la autoridad? Inicia el procedimiento, se requiere las pruebas, y de repente hay un silencio, ya no dice más, y por ahí, después de tres, cuatro meses, se emite un acuerdo donde dice, ah, se tienen, se tuvieron por recibidas las pruebas que presentó hace cuatro meses, se tienen como desahogadas, y ahí emite el acuerdo este de, doy plazo para alegatos, y después ya, perdón, emite la resolución. Para alguien que no es experto, o alguien que está aprendiendo en la materia, puede ver eso, y pareciera ser que todo está bien. O sea, no hubo como nada, ¿no? En teoría, o sea, la autoridad me respetó los plazos que hice la ley, pero no, aquí es justamente la parte fina de la experiencia, en donde decimos, eso es incorrecto, porque si yo presenté mis pruebas, mis elementos, por decir, en septiembre, no tiene razón, no tiene lógica que tres, cuatro meses después, invita a la autoridad a un acuerdo, donde tenga por recibidas esas pruebas, y entonces sí, me da tres días para alegatos, y después viene la resolución prácticamente de manera inmediata, porque justamente eso lo hace la autoridad de manera tramposa, de manera ilegal, de manera abusiva, para controlar sus tiempos de ellos, de sus procedimientos, y justamente les pueda dar el tiempo, de acuerdo con sus cargas de trabajo, y los asuntos que están ellos atendiendo, y de esta manera, parezca que en efecto cumplieron en tiempo y en forma con el procedimiento, pero decía, es justamente lo que llevamos al tribunal, este fue uno de nuestros argumentos de defensa, en donde dijimos, señores magistrados, aquí hay una ilegalidad, un abuso de la autoridad, porque no respetó el procedimiento administrativo, las etapas o las fases del procedimiento, fueron vulneradas, y en consecuencia se actualiza la caducidad del procedimiento, porque la autoridad actuó fuera de los plazos que le permiten, y en consecuencia el acto es ilegal, y justamente cuando el magistrado analiza, dicho en la sentencia, si traen todo un orden cronológico respecto de cómo se llevó a cabo el procedimiento, y ahí se ve con mucha claridad, si iniciaste el procedimiento a tal fecha, recibiste las pruebas, o el contribuyente contestó y te aportó pruebas con tal fecha, después tú te pronunciaste en tal fecha, y después diste estos plazos, y es ahí en donde el propio tribunal identifica y dice, pues sí, te excediste, porque no tenías por qué estar tanto tiempo, tres, cuatro meses silente, sino que las actuaciones del procedimiento tenían que ser de manera continua, no se notan aquí, y en consecuencia sí te excediste del plazo que tenías para emitir la resolución, que en este caso es de 60 días, a partir del momento en que se recibieron las pruebas, que incluyendo el tema del término para alegatos. Y con base en esto se emite la nubidad de las multas. Ahora, aquí viene otra parte importante, o que creo que les puede o nos puede servir mucho, en la visión de defensa, inclusive dentro de la parte del tema de las facultades de comprobación, o en materia fiscal. Y esa es la parte que a mí me encanta. A mí me encanta mucho el derecho administrativo, porque es un derecho, el derecho administrativo se convierte en un derecho técnico, pero además es un derecho administrativo que establece muchas etapas, a veces no complicadas, sino solamente etapas de apertura de una etapa, cierre de otra etapa, y que les digo, va encaminado mucho con la certeza y seguridad jurídica que brinda o que debe de brindar hacia los contribuyentes. Y es ahí donde la autoridad de repente puede equivocarse. Luego, de ahí cobra una relevancia importante la manera en que se atiendan estas actuaciones. Y aquí lo voy a trasladar ya a la parte fiscal de lo que se debe de tener cuidado, como previendo una ilegalidad. Seguramente ustedes saben, no hemos tenido casos en donde a veces el notificador pide o solicita que se entienda una cierta diligencia y en el mismo día se deje el citatorio y la notificación. Recordemos que en materia de notificaciones, siempre, siempre, cuando no se encuentra el representante legal, se debe dejar un citatorio para que al día siguiente se pueda entender la notificación y entonces sí, si no sea el representante legal, con cualquier persona que se encuentre en el domicilio. Pero además, aquí hay otro tema fino que cobra mucha importancia. La propia ley va estableciendo estos momentos con mucha precisión de cuándo se debe de continuar o cuándo se debe de considerar que un cóputo, un plazo, empieza a operar. Y por ahí seguramente han escuchado esta expresión de surte efectos la notificación al día vil siguiente a aquel en que se notifica. Es una expresión muy común en el mundo del derecho para efecto de determinar justamente cuándo o en qué momento empiezo a contar los plazos que hay. Es decir, si la autoridad tiene 20 días para emitir un acta, si tiene 20 días para emitir el oficio de conclusión de una auditoría, si tiene 3 o 4 días para recibir alegatos, si yo como contribuyente tengo 20 días para aportar pruebas, 10 días para manifestarme. Entonces, todos estos periodos de tiempo que se establecen en la ley dentro de los procedimientos son relevantes, les decía, justamente para ir dando certeza y seguridad jurídica respecto de los procedimientos. Luego es vital, es muy importante conocer estos momentos y hay que tener cuidado porque a pesar de que comparten principios, hay actos o hay procedimientos que a veces no se rigen igual. Les pongo un ejemplo. Hay algunos procedimientos administrativos en donde dicen, sobre todo cuando son algunos de materia local o de gobiernos del Estado, donde dicen que la notificación surta en efectos el día en que se practica. Así, se practicó el lunes 8, ese día surta efectos la notificación, luego el plazo para interponer un juicio, para presentar alegatos, para la etapa que corresponda, compensar al día siguiente. Entonces, el día martes sería mi primer día y en adelante. Ah, y luego también hay inclusive la propia ley establece parámetros de si son días hábiles, inhábiles, etcétera. Y ahí la regla, la regla general es que este tipo de actuaciones o de notificaciones surten efectos al día del siguiente. De hecho, eso seguramente lo tienen como ya muy incorporado a su conocimiento porque todas las notificaciones a las que llegan por el buzón tributario ustedes van a leer y dicen, ah, se mandó el aviso y después no lo abriste y dice, en consecuencia con fundamento en tal día se considera que surta surte efectos la notificación a partir de este momento, ¿no? Inclusive ahí el propio mensaje del buzón va estableciendo los momentos precisos para ello y a partir de ahí cuentan los plazos. Generalmente esas notificaciones son para ya los medios de defensa. Aquí voy a leer un comentario que está haciendo Pablo. Dice, en el cómputo de plazos el día hábil siguiente de haber sido notificado serían dos días hábiles después de haber recibido el acto de molestia o solo sería un día. Yo siempre he tomado un día. Es parte de lo que comentaba Pablo y qué bueno que lo refieres. Trataré nuevamente de parafrasearlo para ver si queda claro, ¿no? Tú dices, el cómputo de plazos es el día hábil siguiente al haber sido notificado. Dependerá generalmente en materia fiscal. Lo que conocemos en nuestra área de oportunidad todo el tiempo es al día hábil siguiente de aquel en que se notificó o que surtió ojo, que surtió efectos. Me regreso un poquito. ¿Cuándo voy a tener en cuenta o en qué momento debo de tener en cuenta para efectos de plazos en materia fiscal? Prácticamente es al día hábil siguiente de aquel día en que surtió efectos la notificación. suena así como un poco trabalenguas. ¿Eso qué significa? Con el ejemplo, si el día de lunes me notificaron, la ley dice que esas notificaciones surten efectos legales al día hábil siguiente. Y esto que quiere decir que surten efectos legales significa que ya se deben de entender como válidas. Y esto es una maravilla de nuestro sistema jurídico porque entonces decimos, oye, pero entonces si me notificaron el lunes a las 10 de la mañana, quiere decir que el lunes a las 6 de la tarde esa notificación propiamente no se ha hecho en efecto. Técnicamente podemos decir que esa notificación es como si todavía no existiera, como si estuviese pasando un tiempo para que hasta el día siguiente que sea hábil se active y entonces podemos decir que ya la notificación surte sus efectos legales. Y entonces sí, ya podemos tener como en cuenta como si hubiera hecho entonces decía nuevamente cuando surte efectos legales al día hábil siguiente entonces si yo tengo me notificaron el lunes va a surtir efectos hasta el día martes y entonces a partir de aquí establecer el plazo y luego refieren a la presión de que si es diábil entonces me notifican el lunes surte efectos si es que el día siguiente es hábil el martes y a partir de este día mi primer día para los cómputos sería el día miércoles y a lo mejor es ahí donde entra este detalle que refiere Pablo decir es un día o son dos días técnicamente podemos decir que son sin hacer todo este esta mezclanza jurídica podemos decir que son dos días porque se notifica el lunes surte efectos el martes y el miércoles cuenta como mi primer día porque la propia ley se dice que tengo por ejemplo 30 días para prestar mi demanda a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación entonces esa es como la parte técnica mi recomendación y como una cuestión más práctica de certeza yo te diría Pablo si consideras solamente un día es más yo me iría más conservador en qué sentido si me notifican el lunes lo considero el día martes como el primer día y ya ahí en automático tengo un colchoncito de un día o cualquier cosa en qué sentido a nosotros los abogados nos pasa el mero día se nos acaba el tóner no tenemos copias el representante legal anda de viaje y no podemos obtener su firma y entonces vamos vamos programando en qué momento presentar las actuaciones para poder tener tener como en cuenta tener listos los periodos entonces nuevamente trataron de de clarificar es cuando surten efectos las notificaciones en materia fiscal la ley dice que a partir del día vil siguiente al en que se notifican entonces nuevamente si me notifican un lunes el martes surte efectos la notificación efectos legales y luego el miércoles sería como el momento en que este ya empezamos a a actuar de manera normal o coloquial digamos en efecto tienes dos días a partir de que notifican como el margen me voy a regresar un poquito porque esa es la maravilla que yo quiero o sea la maravilla técnica o de dónde surge un aeropuerto tan importante a partir de este de este sistema o mecanismo que tenemos en nuestra legislación si a mí me requieren me requirieran porque además eso pasa mucho aquí en gobierno del estado me notifican por ejemplo el día lunes me notifican el requerimiento o la presentación de una declaración vuelvo al ejemplo el día lunes 10 de la mañana te vengo a requerir que porque no has presentado la declaración en este caso aquí en Quintana Roo es la declaración del pago del impuesto sobre nóminas que además aquí se recorrió en este año antes lo cobraban hasta el día 17 ahora tenemos solamente hasta el día 10 para pagarlo entonces pensemos que llegan un día lunes que es el día 11 del mes y si no te requiero para que presentes la declaración perdón voy a hacer el ejemplo porque este que les iba a dar ya de todo mundo ubicaría la infracción me regreso un día lunes 8 del mes en 8 calendario y me dicen te requiero que presentes la declaración lunes 10 de la mañana luego cuando yo me pongo hábil la presento ese mismo día lunes a las 2 de la tarde todavía puedo alegar legalmente y además se han ganado muchos juicios que yo la presenté todavía cuando ese requerimiento esa notificación de requerimiento no había surtido efectos legales luego todavía estaba en plazo para presentarla de manera espontánea y con base en eso librarme de la multa por el por haber presentado la declaración a requerimiento de la autoridad entonces es ahí donde porque cobra mucha importancia con mucha relevancia el tema de jugar con los plazos de las notificaciones evidentemente ahora con la opción tributaria se vuelve cada vez más complicado porque si no lo abrimos de manera automática nos notificamos y no sabemos todavía que era y a lo mejor ahí podemos perder eso pero cuando son las notificaciones personales y esto también aplica para las autoridades administrativas o fiscales entonces si la autoridad administrativa me notifica el 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 requerimiento de decir a las 10 de la mañana y yo cumplo con la obligación antes de que surta efectos entonces ahí es donde entra esta oportunidad para poder rescatar o librarme en este caso de una multa por por el incumplimiento o haber cumplido a requerimiento de autoridad y ok bueno esa es la parte que les quería también como decir es importante en que en sus equipos que la secretaria o la asistente recepción o ustedes mismos cuando ven un tema de notificación inmediatamente hablar muy concientizar mucho a los clientes decir oye cuando te dejen el citatorio que además ese es otro otro área de oportunidades porque aquí ya estamos hablando de que ya pasó el citatorio ya me notificaron prácticamente y a partir de la notificación pues ya es cuando juego con el plazo como de unas horas el momento en que surten efectos las notificaciones pero evidentemente si tengo un citatorio previo muchas veces los citatorios nos pueden dar como un aviso una luz decir oye vino el seguro social el funcionario del NIMS o del Infonavit y me dejó un citatorio luego luego empezamos a hacer un pase de lista a decir oye oye a ver este que tenemos listo que hemos presentado y ver si podemos todavía rescatar algo por esa vida ok retomaré el licenciado Tobar nos comenta lo siguiente en materia de notificación tanto el Estado de México como el IMSS están mal perdón pero siempre quieren sorprender en efecto este licenciado después cuando es personal siempre hay que buscar que dejen citatorio porque si no esto funciona con la presencia de representante legal no funciona es correcto este licenciado aprecio mucho tus precisiones eh voy a decir recordé recordé ahorita un mal consejo que por ahí o sea mal consejo en el sentido de como un poco tramposillo ¿no? uno que hacía un abogado cuando estábamos comenzó un café y él decía la línea con mis clientes es si atienden al representante legal que firme pero que firme con la mano izquierda ¿no? o sea decir como para que la firma no pareciera que es de no que se fue falsificada evidentemente eso ya habla como de una muy mala praxis pero lo que sí es importante decir es cuando viene una notificación es estar muy atentos en mi caso por ejemplo a nuestros clientes si les instruimos no atender ellos directamente las notificaciones porque como bien decía el licenciado si se atiende con el representante legal no necesitamos dejar citatorio la ley es muy clara dices si se atiende la diligencia con el representante legal o con quien tenía que entenderse prácticamente cualquier ilegalidad de las notificaciones se subsana ¿a qué me refiero? por ejemplo pensemos que el citatorio haya sido ilegal es decir que la autoridad llegó y lo pegó o lo aventó por abajo del domicilio entonces eso ya en sí mismo lo hace ilegal porque no le permitió al representante legal o al contribuyente tener la certeza de que la autoridad iba a venir a un día a notificarme entonces prácticamente me agarraron ese citatorio pero si esa notificación o esa diligencia al día siguiente se entiende con el representante legal la ilegalidad de ese citatorio se subsana porque al final del día se le notificó o se le entregó el acto a notificar al representante legal o a la persona con la que había que entenderse que había que entender la diligencia y entonces es ahí donde a veces perdemos oportunidad de defensa porque ¿qué hubiese pasado si al día siguiente se entiende la diligencia con la recepcionista con 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 el diligenciero y el que haría la autoridad como no está el representante legal estaría obligada a decir que acudió al día anterior dejó un citatorio y con base en el citatorio toda vez que el representante legal no acudió o no está presente entonces se entiende la diligencia con quien se encontraron en el domicilio y por ende caminaba ¿no? entonces si si fuese ese el caso tendríamos nosotros como defensa la oportunidad de decir espérame pues la notificación está ilegal es ilegal porque el citatorio pues me lo aventaste por abajo de la puerta lo dejaste pegado o quién sabe dónde está porque yo nunca lo recibí ¿no? y eso ahí ya nos da una oportunidad de defensa para tumbar pues justamente o para hacer que todo el procedimiento sea este ilegal y estas notificaciones aplican tanto cuando la autoridad va a iniciar un procedimiento el procedimiento de inspección el de verificación o una facultad de comprobación como para notificarme un acto determinado ¿no? como podrá ser la resolución determinante de 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 un crédito de un crédito fiscal que es nuestra materia entonces les decía ahora cada vez es más complicado un poquito en el tema del buzón tributario porque ya eso lo evita ¿no? es decir pues ya te lo mandé ya no necesito dejarte un citatorio ya no necesitas esperarme al día siguiente pues ya prácticamente lo tienes ahí y como ahora toda la generación del buzón está vinculado con la firma electrónica pues no puedes decir que tú no lo abriste ¿no? o sea ya en un tema de juicio de defensa es decir que el contador que la recepcionista que la secretaria no no abrió o abrió el buzón tributario y que yo yo como contribuyente no me enteré ya eso no es válido porque recordemos que se entiende que el uso de la firma electrónica o de las claves que proporciona la autoridad fiscal para la apertura y el acceso al al buzón tributario son mías son personalísimas yo firmo ahí una carta responsiva cuando se generan adicionado a que yo soy yo contribuyente fui el que aporté los medios de contacto ¿no? el correo electrónico los mensajes el el número de teléfono celular para efecto de que me localicen entonces esos argumentos pues prácticamente ya están como fuera de uso ya no serían aplicables en el tema de una defensa en materia de notificaciones sin embargo por ahí no sé si ya lo comenté por aquí en alguna otra sesión nosotros ya estamos vertiendo algunos argumentos pues que son novedosos porque no no los habíamos trabajado antes con relación a notificaciones ilegales vía buzón buzón tributario básicamente porque hay discordancia entre el aviso los documentos que se refieren en el aviso el documento que se refieren a la notificación propiamente del buzón y lo que se notifica el acto que se notifica por ahí hemos advertido algunos casos que tenemos ya en tribunales que todavía no se ha resuelto esta discordancia si oye pues me dices que el aviso te refieres a cierto número de oficio en la notificación te refieres a otro pero lo que me notificaste no tiene ese número de oficio entonces ya lo busqué y le di la vuelta de cabeza lo volteé y no encontré ese número entonces no tengo la certeza de que realmente lo que supuestamente querías notificar es lo que me notificaste o al menos está mal referenciado entonces por ahí hemos encontrado algunos algunos aspectos que queremos que pueden funcionar otro que para mí es muy muy importante y que creo que ese sí se puede ganar tiene que ver más bien con el tema de la notificación de las resoluciones de los recursos de revisión nosotros creemos que sabemos que tenemos pocas posibilidades de éxito en un recurso de revisión perdón de revocación cuando impugnamos algún acto sin embargo los hemos a veces los presentamos por las virtudes que nos da que no hay que garantizar que de alguna manera el contribuyente puede decir oye yo lo que necesito es un poquito de tiempo para tener liquidez y pagar entonces el recurso puede ser para aportar elementos de prueba que nos hayan hecho entonces dependiendo las situaciones que interponemos el recurso y parte de los requisitos de procedencia del recurso pues está justamente señalar un correo electrónico para recibir notificaciones y de no señalar este correo el recurso se puede tener por no interpuesto hay que ser un requisito de procedencia entonces pero que está pasando en la vida en el día a día todas las resoluciones que recaen al recurso de revocación la autoridad las está mandando por buzón tributario y no las está notificando por correo electrónico y entonces es ahí donde nosotros decimos la autoridad está mal eso es ilegal porque dentro de los supuestos se refiere a qué actos se deben de notificar vía buzón tributaria yo no encuentro el que se refiere a o que se refiera a las resoluciones a los recursos de revocación se refiere a actos de autoridad pero los que lista ahí no están las resoluciones que recaen a los recursos de revocación y es ahí por donde estamos argumentando les decía ya tenemos un par de juicios en tribunales bajo argumentos pero pues estamos esperando todavía que se resuelvan sin embargo este yo creo que tiene yo le veo muchas posibilidades de éxito por la manera en que está constituida la ley entonces a partir de todo este pequeño gran paréntesis que ya elabore les decía el éxito que tuvimos en la sentencia o en el juicio radicó en esto en el sentido de decir pues la autoridad no respetó las etapas del procedimiento administrativo se actualizó la caducidad del procedimiento que significa que no fue respetado el plazo los plazos de las etapas de este procedimiento administrativo y por ende es ilegal y eso que significa pues que nuestro cliente ya no tenga que pagar una multa de 90 mil pesos que es totalmente absurda ilegal excesiva digo el cuando nuestro cliente se acerca con nosotros y dice oye pues es que le gané 15, 20 pesos a este guacamole y ahora me resulta ser que por haberlo vendido por darle una facilidad al cliente pues tengo que pagar una multa de 90 mil es desproporcional y es totalmente irracional ¿no? afortunadamente todo salió bien y pues ya ahora no tendrán que pagar esos 90 mil pesos como consecuencia del juicio y aquí ya me voy a meter así de refilón en el segundo punto que quería compartirles pero que pues ya también por lo avanzado de la hora no terminaré de poder explicarles con gran amplitud pero si una parte importante que fue una de las otras razones por las cuales ganamos otro juicio que se tiene que ver con materia de seguridad social con INSS recuerdan que hubo una época seguramente más de uno de ustedes lo conoció si es que no lo puso en práctica de algunos conceptos no integrarlos al salario base de cotización concretamente los relativos a alimentación y vivienda y entonces la autoridad del seguro social empezó a votar eso y dice no, no, no eso me lo tienes que integrar porque básicamente los argumentos son que no hiciste los pagos en efectivo y además no dices o no acreditas que el trabajador realmente utilizó ese dinero que recibió en efectivo para despensa o para alimentos o para vivienda y en consecuencia pues como no acreditas eso se entiende que es salario y por ende lo tienes que integrar tuvimos un caso así presentamos el juicio dentro de diversos argumentos que interpusimos está uno relacionado con un aspecto competencial de una de las autoridades del seguro social que intervino en el procedimiento administrativo lo mismo les decía en estas etapas de procedimiento de que acudes empieza a revisar la autoridad ahí identificamos que un funcionario no tenía competencia para la función que estaba haciendo y fue fundado se determinó que en efecto este funcionario no debía de participar en la manera en que lo hizo a partir de el establecimiento de buscar en la disposición legal cual era de su nivel de competencia y aquí nada más como como un pequeño paréntesis es decir el tema de la competencia no solamente está o hay que verlo como un aspecto de ah pues está fácil porque no tiene facultades y entonces no debe actuar nuevamente se refiere a un principio importante un principio trascendental de seguridad y certeza certeza jurídica en el sentido de que yo como contribuyente como particular como administrado como gobernado en una sección más clásica debo tener la certeza que quien actúa a nivel o a nombre de la autoridad tiene la facultad o la potestad del estado para poder hacerlo y no que venga cualquier persona ostentándose o simulando que es que es una autoridad realizar alguna actuación que vulnere mi patrimonio o mi seguridad y básicamente es por ahí cada vez también es cierto son menos estos estos argumentos o la autoridad es muy pulquer cada vez más se cuida mucho en ese sentido en este caso encontramos ese resquicio se hizo valer y con base en eso se ganó pero yo lo que les quiero compartir y que es de repente ya como una pequeña síntesis o una pequeña reflexión respecto de de lo que les acoge les aqueja perdón o les preocupa mucho a nuestros clientes es pues es que a lo mejor no tengo los elementos de prueba o es que a lo mejor mi contador no hizo bien las cosas o es que a lo mejor no tengo los argumentos en cuanto al fondo entonces yo siempre les digo mira en tema de los de juicios nada nada está escrito pudimos haber tenido 10 argumentos o 10 juicios igualitos y resulta ser que por alguna situación el día de hoy los magistrados o los ministros de la corte deciden que ya no ese criterio ya no es ya no es aplicable ya no es vigente y en consecuencia gira giran los procedimientos y entonces argumentos que teníamos como ganadores de un día para otro pueden dejar de serlo entonces en materia de juicios para mí es nada está escrito es decir no puedo yo asegurar que porque gané un juicio así todos los demás los voy a ganar así no pero también si es un cierto si es tengo la certeza de que esto me va a dar ciertos puntos de referencia y que hay elementos que van más allá del acto mismo de mi actuación como contribuyente como administrador regresando al tema que hemos les he platicado y decir bueno a ver estuvo mal que mi cliente le haya ofrecido por querer agradar por querer ganar unos pesos más un guacamole y que no tenían en la carta o sea entramos ahí en ese conflicto y decir oye pues espérame pues se trata de que yo pueda generar y el que ese es tanto como decir oye pues en la carta no está ¿cuánto cuesta un vaso de agua? y generalmente aunque sean en cortesía ¿qué pasaría si de repente un restaurante decide cobrarte tres pesos de un vaso de agua? este que todos pedimos que sea de la casa como un tema de no quiero pagar una botella de 300 mililitros en 40 o 50 pesos pero hasta qué punto ese tipo de detalles que son como vinculados con la parte comercial con la parte del negocio trascienden o pueden trascender al nivel de la protección del consumidor a este a esta multa de 90 mil pesos que se me hace irracional por el motivo o por la circunstancia del monto de la infracción ¿no? que eso era otro de los argumentos que también ahí hacíamos valer respecto a la multa excesiva y a la manera en que se pudo cuantificar o se delimitó el importe de la misma pero al final del día pues ahí el cliente estaba prácticamente clavadísimo por porque no tenía cómo demostrar que pues justamente la carta tenía el precio del guacamole sin embargo lo que pudimos hacer valer o la razón por la cual se ganó pues fue justamente el tema de los plazos o la actividad y procesar que ya les he platicado durante toda esta jornada sin más pues les agradezco mucho la oportunidad los comentarios como siempre pues estamos aquí a la orden por si en algún momento quisieran que profundiciáramos más de estos temas en algunas otras sesiones muchas gracias 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 gracias